bueno señores, vamos a ver este micro este es mi rueda, señores como viene el gardin, que me gusta a mi, que me gusta a mi tío, como es el gardin vamos, no ni nada, tú eres quemado por detrás el semi dice que yo tú se la debes al semi, yo te la debo a ti el semi tío menos mas que todos aquí grabados el semi no ha hecho nada el semi cuando va detrás, no mira estaba todo bien grabado dime por la derecha del semi ahora llega el gardin y el que soca contra el mundo yo iba adelante y me han doblado el jardín que venía detrás que bien va mi ENCITY y cuando fuera de tacos ha hecho el gardin no está frenado ha hecho el gardin no está frenado ha hecho el gardin no está frenado le voy, por aquí no es por aquí no es si te ha dando la hortereta irá claro que no no estoy yo loco no estoy yo loco y es por aquí tío no puede estar el quinto no puede estar el quinto que es fácil eso no que es tío oh piche es fácil que lo habia hecho piche joder tío así como si que es fácil que es fácil y que es fácil y que es fácil es fácil que es fácil ¿Quién está por el aire, Galitán? Ya lo he hecho No pasa nada, ahora viene ahí arriba otra mejor ya ¿Quién se está peleando con el micro, tío? Sí, hay alguien ahí donde la pata, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? ¿De una Aragones? Yo también lo sabes que os amo ¿Cómo se me ha ido el coco a mí ahí antes, tío? Mira, ¿me tiene la cámara? ¿Qué? ¿Sos de la crib? ¿Me tiene la cámara puesta? Sí Bueno, me escucho todo, tío Nada, he escuchado luego el que estoy escuchando por los auriculares ¡Tío, tío! Voy a quedar flipado, tío Voy a flipar, es que... No, es que... Lo que acabo de hacer es un vacinazo, vamos ¡Tío, cojones! ¿Qué va a acabar? Hola, he llegado Hola, he llegado Eso es para grabarlo Hola, he llegado He llegado, dice Son dos puertos, tío ¿Qué ha hecho ya? La segunda no me sale... Arroz, la segunda no me sale a la primera Yo lo he hecho perfecto, chaval No me sale a la segunda no me sale ¿Vale, tío? ¿Vale, tío? Yo no sé, man ¡Uuuh! ¡El perro, Garbín! ¡Ay, tío! El perro y tú Bueno, vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espero no le darle otra vez aquí Y desviarme como me desvié antes No... Ya estamos metiéndole duro Fuerte, Flor Mételo ya, ahí está la segunda Y son 16 Qué asco, pifo ¡Mára, mára! ¡Mára, Alberto! En principio, todas Aquí la verdad es que hay gente que lo que le gusta es eso Vamos, yo vengo... Yo vengo... Yo vengo de coño que ocurra, mona Porque aquí... Aquí ponemos una de por el suelo y empezamos ¡Qué porquería! ¡Qué sencilla! ¡Qué es esta! ¡No le vale nada! ¡No te digo! ¡No le vale nada! ¿Qué le ha puesto esto, hombre? ¿Seguro que le ha puesto un manco? ¡Ahora nos pone esto, monos, quedamos flipados! ¡Ja, ja, ja! ¡No llevamos aquí una hora, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy buqueando puntos! ¡Mala escuela, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, es que me... me la sabía! ¡Vámonos, Rosy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, yo me he quedado aquí! ¡Me he cago un cuantos! ¡Yo no! ¡Pues yo no me he quedado! ¡Pues yo no me he quedado! ¡Sí, señor!